Soy Diego Zanasi y esto es NBA Style. En esta ocasión tenemos un programa muy especial ya que hoy no vamos a hablar de los lanzamientos de sneakers más importantes de la semana, ni de nuevos jerseys, ni del hype que está viendo en... no, no, no. Hoy vamos a hablar de la merch especial que va a salir para el juego en la Ciudad de México entre los Spurs y el Heat. Así es, este 17 de diciembre los dos equipos se verán las caras después de mucho tiempo sin partido en México en un partido de temporada regular y tanto Nike, la NBA como los equipos representantes sacaron mucho merch específico para este momento y aquí se los mostramos de una vez para que en cuanto termine el episodio vayan ya a comprar todo. Entonces nada más déjenme, me arreglo un poquito para la ocasión. Listo. Este juego será recordado por muchos ya que después de un par de años de ausencia finalmente volvemos a tener un partido de temporada regular en la Ciudad de México y con esta mercancía no se nos va a olvidar porque tenemos playeras oficiales tanto de los Spurs como del Heat que hacen mucho énfasis en Ciudad de México. Muy bonitas y es definitivamente una playera que no puede faltar en tu colección. Ahora toca hablar acerca de los uniformes City Edition ya que los dos equipos hicieron un muy buen trabajo y se fueron con algo un poquito retro. ¿A ustedes cuál fue el que más les gustó? De entrada tenemos a el Heat de Miami que hicieron lo mismo del año pasado pero en vez de negro es blanco y como podemos ver tienen una letra diferente que representa una época distinta de la historia del Heat. Muy bonito y los Spurs traen un uniforme que rinde homenaje a ese épico juego de las estrellas de 1996 que se llevó a cabo en San Antonio. Los colores, la tipografía nos lleva inmediatamente a ese partidazo que tuvo al Shaq, a Jordan, a Grand Hill, a Jason Kidd, a Penny Hardaway, a Barkley, a Sean Kemp, entre otros. ¡Wow! ¡Qué partido! Los equipos involucrados en el México Game también tendrán playeras especiales para el juego que como pueden ver una es esta del Heat y otra es esta de los Spurs. Respetan obviamente los colores de los equipos pero le añadieron aquí el México City 2022, México City 2022, lo cual inmediatamente lo hace un artículo único y espectacular. Pueden conseguir el suyo ya. Pero si lo tuyo no son las playeras no te preocupes que la NBA pensó en todo y viene una colaboración especial entre New Era y la NBA con gorras de los dos equipos y no solo es entre New Era y la NBA sino también es entre NBA y Marvel. Es una de las mejores colaboraciones que vamos a tener porque podrán encontrar cosas como The Wolverine con el Heat, The Doctor Strange con los Spurs, muy bonitas y también por supuesto que hay mucho Mitchell & Ness de los dos equipos. Ahora, si lo tuyo no son ni las playeras ni las gorras y prefieres coleccionar balones, no te preocupes porque la NBA y Wilson te tienen cubierto. Se viene una serie de balones conmemorativos del juego en la Ciudad de México. También hay balones del Heat, hay balones de los Spurs y el balón oficial con el que jugarán en la duela. Puedes comprar todos los que acabo de mencionar. Así que ahí lo tienen, merch para todos, para todas este 17 de diciembre. Y bueno, el momento del cupón de descuento, 15% de descuento en compras mayores a $1,500 en mercancía que no tenga descuento usando el código que están viendo ahorita en pantalla. Tienen del 12 al 19 de diciembre y los primeros días en usarlo se lo llevan. Eso fue todo en esta edición de NBA Style. No olviden suscribirse al canal de NBA México en YouTube para más contenido exclusivo, visitar la tienda en la Ciudad de México o comprar desde donde ustedes quieran en nbatienda.com. ¡Gracias!